Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor Por un buen abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te voy ¡Están listos chicos! ¡Sí capital estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capital estamos listos! Vive en una fría debajo del mar, su cuerpo absorbe sin estallar El mejor amigo que podrías desear, y como lo ves, le es fácil flotar ¡Cobre, poca, cobre, poca, cobre, poca, cobre, poca! ¡Eh, eh, eh, eh! Y a mí escudí los barrios que viven nuezamente Cuando te ves grande es tan grande sorprendente Debe brinda su amistad, a la vez de estar lleno Después de la escuela juega todo el contento Pa' niños enseña muchos juegos divertidos La vez traiga el humo, que están bien con sus amigos Pa' ni venir a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si te haces pasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!